Las reacciones ante el trágico suceso ocurrido ayer en Andorra no se han hecho esperar. Y esta misma mañana el Ministerio del Interior anunciaba que Juan Ignacio Zoido se trasladaba de urgencia hasta Alcañiz. Zoido llegaba a Alcañiz en torno a la una del mediodía en un helicóptero que aterrizó. En Motorland allí le recibió Juan Carlos Gracia, su soalcalde de la localidad. Hace unos minutos Zoido ha comparecido ante los medios en la comandancia de la Guardia Civil de Alcañiz, donde ha condenado los asesinatos y ha querido mandar un mensaje de ánimo para todas las familias. Decirle que esto ha sido un zarpazo tremendo el que nos han dado a todos los españoles. Darle un zarpazo a la Guardia Civil con un asesinato de dos de sus miembros que estaban prestando servicio, que precisamente iban buscando a esta persona que después de la respuesta inmediata que la propia Guardia Civil dio ha sido detenida inmediatamente y que estaba siendo buscada por otros países, por los delitos que había cometido. Este es un zarpazo que han recibido, insisto, todos los españoles, no solo la Guardia Civil. En Andorra lloran la pérdida de un vecino muy querido y conocido por todos, José Luis Iranzo, quien fuera nieto de una de las grandes figuras de la Jota Aragonesa, el pastor de Andorra. Cabe destacar que durante la mañana de hoy se han celebrado diferentes actos en Aragón para condenar los asesinatos y recordar a los fallecidos. Y además también la muerte de otra persona que era muy conocida, pues al final sin duda alguna tenemos que estar con ellos. Yo creo que la Guardia Civil ha sabido inmediatamente actuar. La Guardia Civil iba detrás de esta persona después de lo que había hecho de sorprender a dos personas el día 5 con unos disparos. Recordamos que a las 4 de la tarde se abrirá la Capilla Ardiente en el Ayuntamiento de Alcañez para recordar a los dos Guardias Civiles asesinados. En cuanto al territorio turolense, la conmoción y la tristeza se ha apoderado de todo el Bajo Aragón. Dos buenas personas, las conocíamos, casi todos alcañitanos, trabajaban con policía local, hacíamos cosas juntos en MotoGP, gente cercana a nosotros y un día triste, un día triste para todos y esos días que no buscas explicación porque no la hay, no la encuentras. Todavía cuesta creer el suceso ocurrido ayer entre las localidades de Andorra y Albalate del Arzobispo. En Alcañez, localidad en la que residían y trabajaban los dos Guardias Civiles, todavía no dan crédito. Menos todavía en Calanda, localidad natal de Víctor Romero, uno de los agentes fallecidos. Víctor Jesús Caballero trabajaba también para el Grupo Roca de Teruel y tenía 38 años, de origen gaditano. Gracias.